Sabiendo que toda gitana tenía labios de coral, yo soy la gitana que se adivinar las penas tan hondas con gojas del alma que te hacen llorar. Yo soy la gitana que se adivinar las penas tan hondas con gojas del alma que te hacen llorar. Su mano dice que aquí en este barrio de nuestro campo va a ser una ciudad muy fortífera que nos da los alimentos a todos los pueblos y que con el tiempo va a progresar más y más siempre que los habitantes colaboren y den algo. A ver niña, a usted, a usted va a encontrar nueva mujer, pero va a ser pobre. Niña, a usted, no quiere creer en mí, pero pobre, pero con mucho amor, que es lo más importante en la vida, porque a veces se tiene como no tiene. Yo soy la gitana que se adivinar las penas tan hondas con gojas del alma que te hacen llorar. Gracias. 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 Gracias.